Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10 Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química Y estos todos ejercicios pertenecen a varios PDFs que hemos creado Si el que lo quiera, pues ya sabe Va a mi página, Profesor10 de mates O si no lo encuentro o cualquier cosa, pues me manda un correo Profesor10 de mates, gmail.com Y ahí pues oye, me dice, oye que estoy estudiando tal curso, tal asignatura y quiero tales PDFs Y yo le envío lo que tenga, sin ningún problema Bueno, pues venga, vamos a ponernos con este ejercicio Ejercicio que le vamos a poner aquí, la etiqueta de clásico Este también es un clásico Ya sé que habíamos visto en esta tanda de ejercicios de soluciones un par de clásicos o tres Pero este es un nuevo clásico, ¿eh? ¿Vale? Así que vamos a ello Nos preguntan, ¿qué volumen debes tomar de una disolución 2 molar de ácido nítrico, HNO3? Bueno, aquí nos lo dan formulado, bien, ¿eh? Bueno, para preparar 200 centímetros cúbicos de otra que sea 0,5 del mismo ácido Datos nos dan las masas atómicas Bueno, entonces yo como principio siempre digo, bueno, pues si me dan las masas atómicas Lo primero que voy a hacer es calcular la masa molécula Sería 1 del hidrógeno más 14 del nitrógeno más 3 por 16 del oxígeno Y eso me daría 63 gramos partido mol Yo esto lo suelo hacer de forma automática nada más empezar el problema Y bueno, y lo dejo ahí Y luego ya veremos si lo uso o no lo uso Bueno, entonces vamos ahí Dice, ¿qué debes tomar? Una disolución 2 molar Entonces aquí tenemos que darnos cuenta Cuenta mejor que tenemos dos disoluciones Tenemos una disolución que nos dice que es 2 molar Lo veis Y tenemos otra disolución que nos dice el problema que es 0,5 molar Y tenemos 200 centímetros cúbicos Que yo lo voy a meter en litros ya que estamos trabajando con molaridad Son litros partido de solución Así que hacemos el factor de conversión Lo sabemos todos en casa Eso espero Que 1000 centímetros cúbicos son 1 litro Bueno, voy a borrar ese 1 Que a saber que parece 1 litro Vale, centímetros cúbicos y centímetros cúbicos Y nos da 0,2 litros de disolución Recordad lo de la coletilla Aunque en este problema no es muy importante Bueno, sí es importante En todos es importante 0,2 litros de disolución Bien, ¿y qué comparten siempre las botellitas? O lo único, mejor dicho, que comparten las botellitas ¿Qué es? Pues lo único que comparten es el soluto Es decir A esta la voy a llamar A Y a esta la voy a llamar B El soluto de la botellita A Es el mismo que el soluto de la botellita B Bueno, más o menos Y nos piden de aquí el volumen Más o menos no, es lo que hay Yo solo llevo de aquí a aquí Lo único que me importa es el soluto ¿Lo entendéis? Sí, lo que sea Pero de soluto Es decir, gramos, moles, lo que sea Bueno, entonces ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a coger el boli azul Y vamos a empezar por esta, la botella B ¿Por qué por la botella B? Porque es la que más datos tenemos Entonces vamos Nos dan la molaridad Decimos, molaridad es igual al número de moles de soluto Partido volumen en litros de disolución ¿Conocemos la molaridad? Sí ¿Conocemos los litros? Sí ¿Conocemos los moles? No Pues vamos a calcular los moles Entonces, como los litros de disolución están dividiendo Pasarán para el otro lado multiplicando Moles de soluto Igual a la molaridad que es 0,5 Por, eso no es 0,5 Pues 0,5 Sí Por los litros Que son 0,2 Y eso nos da Moles de soluto Igual a 0,1 moles de soluto Bien ¿Sí? Bien, pues ya tenemos moles de soluto ¿Qué ocurre? Que estos moles de soluto Voy a poner aquí la B La botellita B Los puedo llevar A la botellita A recordar que el soluto Es lo que podemos llevar De un lado para otro Lo que nunca podremos llevar De un lado para otro Son La disolución Y el disolvente ¿Vale? Entonces Este soluto que lo he calculado aquí Lo puedo llevar a la otra botellita Entonces ¿Qué es la otra botellita que conocemos? De la A ¿Conocemos la molaridad? Son moles de soluto Partido litros de disolución ¿Conocemos la molaridad? Sí Es 2 molas ¿Verdad? ¿Conocemos los litros de disolución? No ¿Conocemos los moles de soluto? Sí Porque son los mismos Porque comparten los moles de soluto Luego sí los conocemos ¿Cuántos son? 0,1 Entonces vamos a calcular Podemos calcular los litros de disolución Entonces ¿Cómo los calculamos? Pues Aquí hay que despejarlos Y recordar que siempre Hay que cambiar Esta pasa aquí Y la M Pasaría aquí Luego los litros de disolución Son igual A los moles de soluto Que son 0,1 Partido la molaridad Que es 2 Y eso nos da 0,05 litros de disolución Es decir Es decir La solución sería 0,0 Lo voy a poner aquí en grande Porque a lo mejor no se ve 0,5 litros de disolución Y esta sería La solución a este problema Tan bonito Tan bonito Que acabamos de hacer Bueno, entonces ¿Qué es lo más importante de este problema? Lo más importante de este problema Es que le deis al botoncillo de me gusta Tanto en Youtube como en Facebook Bueno, no Es en serio Pero es en broma Lo más importante De este problemilla Es Lo del soluto Lo de que yo puedo llevar el soluto de aquí a aquí O el soluto de aquí a ahí Por eso hay doble flecha Pero solo el soluto Yo no puedo llevar el disolvente de aquí a ahí No me valdría ¿Entendéis lo que quiero decir? Ni la disolución Es nuestro puente Tenemos el puente soluto Por así decirlo Venga Nos vemos en el siguiente video